¡Ay, ay, ay! ¡Es buena guatita blanca esa! A ver, que hay uno, recibió a la gente, que fue grande, con mucha historia, con mucha tradición. ¡Ey! Había una salta, la 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 salta. ¡Kerwin Peixoto! ¡Para el 1-1! Así es, a los 45. ¡Fernando Martínez! Sí, es verdad. Tienes una hinchada, ¿no? Moviliza mucha gente. Mucha gente, muy pasionales, son seguidores, viajan con el equipo, llenan el estadio. Ya quisieran tener el 80% del equipo del peruano, la hinchada de Torino. ¡Fernando Martínez! ¡Holazo! ¡Holazo, ah! Marcó un doblete, Fernando Martínez.